Pero antes tengo algo pendiente con Evelyn Ah, mire que hermoso momento Esta Semana Santa, Córdoba y Santas Pascuas El Mar de Ancenusa Desde mañana y esta del domingo Semana Santa en El Mar, en Miramar De Ancenusa Invita a Córdoba a Turismo, gobierno de la provincia de Córdoba Que se vaya, que no vuelva, no me va a doler Se pierda Para mis pendientes, uno irá a ver a mi amiga Coque Ramírez Este día viernes y sábado Pero pasar por riquecito también Lamentablemente no puedo porque me voy viernes de la noche Luego de la radio El día sábado mis hijos me prepararon una sorpresa Vuelvo el mismo domingo, ¿eh? ¿Sabés cuál es la sorpresa? Te canto en el cumple ¡Apa! Salgo de la torta ¡Claro! Tipo conejita Voy a Luisa, digo que me iba a dejar Te decía, necesitas motivarte para empezar a bajar de peso Riquecito es tu oportunidad Para más información, comunicate al 0810 444 338 La página web, lo querés conocer www.riquecito.com.ar La señorita Coque Ramírez Nunca se casó Nunca El tiempo más prolongado de noviazgo que tuviste 6 años Siendo muy niña Yo era más joven Mucho Ah, lo tiene contado desde los 16 ¿Cómo? Que lo tiene súper presente desde los 16 Hasta que fue mayor de edad Muy bien Muy bien Muy bien Decías que Cuando llegás a tu casa Si bien está tu mamá Está tu hermana A veces Buscás soledad No alcanza Uno quiere cariño Necesita alguien que lo contenga Viajar no te gusta Me encanta Me encanta Pero no Sola he viajado Pero ya no Yo ahora ya quiero Has probado lo que es el viaje Sola He probado de todo En la vida Qué fuerte Es un título de pronto paparazzi Pronto paparazzi mínimo He probado de todo en la vida ¿Eh? Ya está Está grabado Alejandro ¿No? Sí, por eso Es duradón 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 En definitiva Lo que ella necesita Es alguien que vaya colocando los ladrillos Que vaya haciendo los cimientos De una vida amorosa Tipo, no El cuerpo humano lo creó un arquitecto No Chico Volviendo al tema Por favor Tiene que volver después Por serio Porque aparte el tema El tema yo lo tomo todo No puedo cantar así Riendome Se me cierra No te mofes de mí Pregúntanme en Periscope Si huesito quieres ¿Eh? Si querés huesito No querés huesito No 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 De verdad que no Hace ya mucho tiempo Que yo Juan sí ¿Y a vos qué te atrae de un hombre? Muy buena pregunta Por fin A mí No, a mí me atrae Que sea esencialmente como yo Alguien tranquilo Simple Común Alguien O sea, no es que tenga que ser lindo Ni pelado Ni con poco pelo Ni con pelado Ni con barba Ni con lentes El pelado El ente es periodista Camisa Camisa Con 50 años pasaditos ¿Eh? No importa lo físico No importa lo físico Y él es pelado No lo amo Este No 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 Se le cierra los lotis De las relaciones públicas Que ha tenido Que ella ha mostrado No, no En realidad No, perdón O que eran sorprendidos Ay, gracias Han sido de distintas características Sí, sí Hablamos de una Que ahora está con Ya lo dijo A probado de todo en la vida Sí, cómete No Estoy hablando de No 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 De qué De golfista Sí Se terminó ¿En qué me vas a salir ahora? Se terminó eso Ya está Pero en el verano me dijeron Oh Que había una persona Que andaba rondando tu esquina Mi amor Ah, qué bien ¿Eh? Es una salida tanguera Que cantaba Jorge Sobrano Sí, claro Rondando tu esquina Bueno Pero qué pasó Se terminó esa relación No puedo hablar Sigue esa relación Creo que sigue esa relación Se me tentó Coqui Ramírez Perdón, perdón Se me tentó Coqui Claro, porque ella se metió Y en cualquier momento Me contagia a mí Se metió en un berenjenal solita Ella sola, ¿no? Entonces, no, perdón Perdón En el verano Aparte del éxito Del aplauso De las entrevistas Del lomazo que tenés Que es único De la figura De la dulzura Del carisma Tenías De pronto Luego del espectáculo Lo que hacen habitualmente Todos van a comer Y salías con alguien A ver el lago Sí La zona de Villa del Lago O El cucú El cucú El cucú Sí Iban a ver el pajarito Sí, sí, sí Pero, y bueno Ya lo sabían Pero Se publicó, perdón No estoy cometiendo Una incidencia Sí, hubo publicaciones No, se publicó Que estaba Estaba en pareja Se publicó Que estaba en pareja Tenía un festejante Sí Un entrante Alguien que arrastraba el ala Sí Un entrante Que ya se convirtió En saliente O no No sé No sé Ah O sea que todavía No está dada La última palabra Donde hubo fuego Cenizas quedan No puedo Cállate Parece que vos Estás pasada Wiki Wiki Estás nerviosa Ese es un lindo Tema del Paz Martínez Muy lindo tema Del Paz Martínez Hablando del Paz Es una risa nerviosa Estuve con el Paz Le pedí una balada Encantadora Y me la va a dar Así te lo digo No, basta Basta de títulos Rimbomante Me la va a dar Así te lo digo El Paz Martínez Se la va a dar Ya probó de todo en la vida Yo ya no sé más ¿Hacia dónde va esta nota? Coki A que la gente escuche Y los chicos de los Tecky Me invitaron al Ópera El 28 de Abril Mayo Ay, me tira pata El 28 de mayo Sí, está bien No puedo hablar Quería caer Perdón Está atentada No me acuerdo A ver, igual que de acá Hay 28 de mayo ¿Cómo no? De mayo Porque si cae sábado Acá en Perico Piden por favor Que vaya a Ecuador A Ecuador Ay, cómo me gusta Muy bien Y podría ir también a Panamá A Panamá también Al malecón de Ecuador A comprar cosas lindas Cuyo embajador de Panamá Es Miguel Terzel 28 de mayo, Juanchi 28 de mayo es sábado Sábado, bueno Si no me equivoco 28 de mayo Voy a estar ahí con los Tecky Ya les dije a los chicos Me los crucé Y les dije Yo estoy ahí Así que yo me estoy invitando Solo Voy a hacer un concurso Para que la gente vaya a ver el espectáculo Para que la gente vaya a comer al Palacio de la Papá Frita Para que la gente En ese espacio publicitario En el Hotel Victoria Perdón ¿Cómo? En el Hotel Victoria ¿Qué elegía? No, no, no Hotel Diamonte Y para que la gente vaya a ver el espectáculo de los Tecky Y lo voy a decir públicamente, cuando estuvo Ricardo Montaner acá, hubo una suerte de actitud que me pareció muy inteligente, de que la artista invitada a un show de Montaner, que no había vendido todo, era una asociación de shows que hacía Montaner, era como, no sé, 5, 6, en el Orfeo Superdomo, y dijeron Coqui Ramírez y aparentemente sería, habría vendido 3.000, 4.000 entradas. Coqui sola, acompañando a Ricardo Montaner, como estrella de Ricardo Montaner, que a ella le vino muy bien todo eso. A lo que yo apuntaba, Coqui, es a tu resurgimiento o tu meta fija en la música. Me estás diciendo que en este año lo tendrás. Pero aparte de la música, yo no sé si te hace tan feliz terminar un día intenso, agobiante, lleno de halagos, y abrir la puerta de tu casa y encontrarte con la soledad. La verdad que no. Y amplío un poquito el tema porque digo, a ver, yo soy una persona muy agradecida, mi familia también, tengo de todo, salud. La verdad que me siento súper exitosa hoy en mi presente. No puedo pedir más de lo que tengo, todo lo que viene es como un regalo extra para mí. Pero se van a dar muchas cosas. Se van a dar cosas hermosas este año, si Dios quiere, relacionadas a la música. Por eso te digo que el verano que viene, si Dios quiere, estaré con mi propio espectáculo en Carlos Paz, de música, haciendo festivales. Pero realmente uno necesita esa contención, esa compañía, alguien que te busque, que te espere con una comida, que te haga una caricia, que no te trate como Coqui, sino como Patricia. Que sepa que sos un ser humano y que conoce a la verdadera. No hay muchas diferencias con las que ustedes conocen. No, no, yo sé, por mucha gente amiga, no es porque yo hable en primera persona, sino porque la conocen a ella, que dicen, es sencilla, en el escenario y fuera del escenario. Somos amigos o amigas en el escenario, fuera del escenario. Es una persona muy sencilla, con gustos muy simples, y fundamentalmente respetada. Y respeta al prójimo. Y le gusta que la respeten a ella. Un mundo muy difícil en el cual estamos viviendo. Sobre todo en el mundo de la música. No hay tanta gente, tanta gente, que vos le digas, yo la verdad me dedico a armar mi repertorio, mi grabación, mis músicos, esto. Y vos dedicas a saber colocarme, instalarme en el mundo de la música nacional y que vaya subiendo de a poquito. Sí, hay muchas trabas, hay muchas, por eso a veces demora un poco y las fans, los seguidores te reclaman, ¿por qué no estás acá? ¿por qué no estás allá? ¿por qué no sacás el disco? En mi caso, que soy independiente, la verdad que ha sido súper difícil, pero en pocos años hemos logrado un montón de cosas, por el buen camino, un camino que yo elegí. Así que, si Dios quiere, este año ya como que todo va llegando en su momento, en su medida, y ya este año nos vamos para arriba, no paramos más. Quiero cantar, quiero dedicarme a eso y quiero que la gente me espere en su ciudad, poder hacer teatros por todo el país, de hecho lo hemos estado haciendo todos estos cuatro años, pero tal vez ya con una plataforma, con una discográfica, con gente que se dedique ya más a este proyecto y no sola, porque ser mujer fuerte es muy difícil y cansa y hay días que llegás y decís no quiero ser tan fuerte, quiero ser más débil y tener a alguien que me ayude con todo esto, pero bueno, por suerte está la familia y creo que el hombre va a llegar y si ya llegó y no sé, qué sé yo, no sé. Puede haber llegado, sí, seguramente. Esperá, espera, espera. Yo decía, Juan, que hay gente, hay hombres que se asustan cuando ven una personalidad en una mujer tan fuerte, exitosa y linda. Y vos, Evelyn, ¿cómo haces? Y bueno, ¿cómo haces? Primero, no, primero hablemos de Coqui, después es buena porque es una idea. Claro, un ida y vuelta. Primero, responda Coqui. Que responda Coqui. En realidad, ¿cómo se hace para mostrarte, cuando vos decís, puertas para adentro, como Patrici, ¿no? Como Coqui, la famosa, la exitosa, la que tiene seguidores. ¿Cómo haces para hacer esa diferencia? Se pone manduflas. Claro, claro. Las hojotas con las medias, como me enganchó el hacker en mi casa desnuda. El hacker. El hacker, el famoso... Me lo tomo con humor. No, abren la puerta de mi casa y ya ven el tender, con toda la ropa recién lavada, el despiole que hay, porque, digo, yo tengo una vida normal, vivo sola, lavo la ropa, a veces no tengo tiempo de cocinarme, me voy a lo de mi mamá a comer, pero estoy como... como que se nota que soy normal. La persona que habla conmigo se da cuenta, y más en la intimidad, pero es difícil... Alguien que anda revoloteando, por lo visto, existe. Por lo visto, existe. Sí. Sí, existe seguro, pero a lo mejor... Hay que ver si ella... Se asusta. Se abre. No, yo creo que ella sí. ¿Eh? Yo creo que el problema no es ella. El problema no es ella, parece ser. Sí, el problema no es... Aparentemente, por lo que deducimos... Terapia con Mateico. No sería ella. No, perdón, el panel está opinando directamente como dando el veredicto. Sí. No sería tal cosa, no sería tal otra. No, acá el problema sería el muchacho, en definitiva, ¿no? El muchacho, el muchacho. Ay, sí. ¿Por qué el muchacho? Es porque así se deduce de esta hermosa charla que estamos teniendo, Juanchi, querido. No sé. ¿Vos opinás que no? ¿Opinás algo distinto? No, yo opino que no encontré todavía el amor fuerte. Ah, pobrecito que está escuchando, digo. ¿Cómo? No, que nos está escuchando y... ¿Nos estará escuchando? Digo yo, me imagino que sí. No todo el mundo es de acá, qué sé yo. Yo le... Ah, eso también otra, porque a lo mejor que está en una relación firme y fija con alguien y no vive en la misma provincia, no vive en el mismo país, es difícil. Marami Juan dice eso porque me está esperando. Ah, vos la estás esperando. Ay, Juan. No sé, Juan, con lo que acaba de decir ya... La diferencia... Hay que tomar la paz. ¿Cómo hace Cuesta Arriba con el arquitecto después, no? Ah, mamita querida. ¿Qué va a hacer después? Perdón, pero ¿sabes qué no contestó, Evelin? Porque ves que... Porque vamos con la quiniela antes de que sigamos. La quiniela, miércoles, 23 de marzo, está Coqui Ramírez, viernes y sábado en el restaurante Luisa de Villa Carlos Paz. ¿Quién la va a buscar? ¿A dónde se va luego? Recibirá ese afecto, ese abrazo. Por lo pronto quiere que mande un saludo a España. Están muchos televidentes de España. Chabá, en la próxima media hora. Ah, bien. ¿Te viniste? Para España. En lugar de la secuencia musical, ponemos a Coqui Ramírez, que canta los temas. Ahí va. ¿Te parece bien? Quiña de Córdoba, primer premio, 8.514, Borracho. Segundo premio para el 831, La Luz. Tercero para el 6.610, Cañón, La Nacional. Primer premio para la niña bonita, 8.514. Segundo premio, 831, La Luz. Tercer premio para el Cañón, 6.610. Primero premio de Buenos Aires, 9.861, Escopeta. Segundo premio, La Fiesta, 9.420, bien digo. Tercer premio 3.284, La Iglesia, canta en la próxima media hora, en vivo y en directo, para que se enganche toda la audiencia, Coqui Ramírez en la movida de la tarde. El tema lo va a seleccionar ahora con el operador, en la secuencia musical de esta hora, porque ahora vuelve a centrarse en la ciudad. Ah, podés ganar el monto de tu préstamo, que entonces no es un préstamo, es un regalo. Acercate a nuestras sucursales, solicita tu préstamo personal y participás automáticamente. Podés ser uno de los 20 ganadores. No dejes pasar esta oportunidad de tener eso que te hace falta con tu tarjeta naranja. Promoción sin obligación de compra, válida desde el 1 de marzo de 2016 al 31 de marzo de 2016 para todo el país. TNA 67.80%, TA 93.39%, CFT nominal anual sin IVA, 71.16%, CFT nominal anual con IVA, 85.40%.